Esta es lo que se llama un alta perca Si, si Alta perca, eh, o no? Porque claramente tiene No, decía que tiene Nuevamente Tiene forma No, decía que tiene Esta es lo que se llama un alta perca Si, si Alta perca, eh, o no? Porque claramente tiene No, decía que tiene Nuevamente Si, si Alta perca, eh, o no? Si, si